Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor De nuevo nací, recibí de ti, tu sangre en mi, Señor Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Levanta tus manos, mi hija Estoy rodeado Y por los brazos del Padre Estoy rodeado Por canciones de libertad Que fuimos liberados Que fuimos liberados De atarduras Que levanten sus manos aquí Somos los hijos y la chica Tan caro, yo soy hijo de Dios 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 Me descartas que yo cantaré Just one before me all A mí se marmará que yo caminé Cuando el amor lo metemos Me descartas que yo cantaré Just one before me all Por tu glas en el sol Y one before me all Just one before me all Levanta tus manos como hijo Levanta tus manos como hija Y empieza a danzar con papá Y empieza a danzar con papá Porque todo estará bien Porque todo estará bien Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz De los hijos que caminan en libertad y no en temor De los hijos que caminan en libertad y no en temor Que no adoran desde la angustia Que no adoran desde el temor Adoran en lugares de autoridad Y empieza a danzar con papá Levanta tus manos Que solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Que solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Me ama Me ama Y solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y él es mi padre Y mi padre me ama